Alianza Petrolera Porque obviamente llegamos a Bucaramanga la sede de nosotros, la cancha de nosotros y esperamos salir adelante en el torneo y estar en los 8 Sí, gracias a Dios tuve la oportunidad de marcar nuevamente, empezar con pie derecho a marcar gol en pretemporada y Dios quiera que sea muchísimo más en el torneo A la Uri Negro han llegado para este semestre los jugadores Juan Carlos Escobar, Freddy Machado, Miguel Rodrigo Alba y Arnaldo Pereira La verdad que muy bien, los compañeros me recibieron bastante bien, el cuerpo técnico, los dirigentes creo que son personas muy serias y los compañeros también creo que el objetivo está claro aquí en Alianza Cabe recordar que el conjunto oriundo de Barranca Bermeja actuará en condición de local este semestre en el estadio Álvaro Gómez Hurtado de Florida Blanca Alianza Petrolera ¡Gracias!